Roberto Martínez de Atuella, ya me voy, me dijo, espérate, faltan tres, tres qué, tres botellas y tres cajas tuyas, le dije. Y voy más adelante, me comencé a correr como la, comencé a dar más vueltas, claro, me sacó el fierro, comencé a correr más rápido. ¿No lo has llamado al Cabezón Reino de Sobra que está por acá? Una Yamaha sí, pero ni el número no tengo. Y ya esos perros estaban arreglados, ya estaban más arreglados, ya sabía a quién llegaba. Te conocía. Ya me recontra conocía. Te olía. Ah, no, este es charún. ¿Y nadie se quedaba conmigo? No, nadie se quedaba conmigo. Todos tenían sueños. No eres nunca me quedaba. Tío, me he comprado un perro, me ha costado un mil doscientos dólares. ¡Guau, guau, guau! ¿A dónde voy a encontrar para que me cosan el pantalón? Tuve que ocurrir.